Tenemos un artista ecléctico formado en la esencia del flamenco, pero realmente este artista, pues... ¡Que me caigo! Sí, cuidado. Este artista tiene pues muchas miras, ha evolucionado muchísimo y no se cierra a nada. Realmente él está abierto a las novedades, a lo nuevo, dentro del mundo del flamenco y nos lo va a contar ahora mismo, él es Manuel Lombó. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenidos. ¡Qué hombre! Que no vienes solo, que vienes aquí con el maestro Pedro Sierra, pedazo de músico, de productor musical, gran guitarrista. O sea que lo que oigamos dentro de un momentito, arte tiene, porque la voz de Manuel y las manos de Pedro, extraordinario. Bueno, a ver, Manuel cuéntanos un poquito, le hiciste aquel... No es un homenaje, más que homenajear a Bambino se trata de disfrutar cantando sus canciones. Sí, Lombo por Bambino se llama. Exactamente, un trabajo que vio la luz en noviembre, que fue una bonita casualidad, porque realmente vino por parte del Teatro Maestranza la idea de hacer un concierto con las canciones de Miguel Vargas. Y bueno, ya que nos poníamos en el trabajo de buscar un repertorio, de organizar músicos, ensayos, pensamos que sería buena idea hacer un disco. Y bueno, nos ha traído muchísimas satisfacciones. Ha tenido una acogida brutal, o sea, a la gente le ha encantado. Yo creo que ha sido un punto de inflexión, porque bueno, este disco ha estado en lista de venta durante muchas semanas, que no me había ocurrido anteriormente con otros trabajos. Hemos recorrido ya muchísimas partes de la geografía española, que incluso otras veces no habíamos pasado con otro tipo de concierto. Ha venido con buen bajío, Manolo. Ha venido bien, bien. Además, el disco es precioso, lo digo para aquellos que buscan otra cosa, a lo mejor el sonido. El formato, te acuerdas que lo presentaste en mi programa, es muy bonito, porque es la cara, el dibujo de la cara de Manuel, la de Bambino, y hay muchas cosas en común. Bueno, además del amor por Utrera que ambos profesan, pero tú te has sentido un poco como, en cierto modo, identificado, a tu manera, con las canciones de Miguel. Sobre todo eso, ha sido hacerlo a mi forma, pero también un poco, yo creo que añorábamos también los sonidos de las rumbas de los 60 y los 70, las velocidades, los aleos, las percusiones. Y eso ha sido un poquito, eso ha sido un poco de recuperar, pero también ha tenido gran parte de culpa, y ha sido un poquito también volver a traer esa esencia. Bueno, y también al lombo le suma su planta, porque es que este niño en todos los carteles sale guapo o no, y encima acompañaba en el cartel por Bambino, la verdad que los carteles están también por mi tierra, por Togera, y digo, mira al lombo, qué guapo está. Cualquier día se pone a torear, mira la hechura. Bueno, tengo que decir que han colaborado muchos artistas andaluces, porque la ilustración es de Carlos Buendía, que es un artista maravilloso, que trabaja para... Que además os conocisteis, ¿verdad? Un trabajo precioso. Fue una conexión rápida. El videoclip también de Raúl Rosillo, yo creo que se han unido una serie de artistas muy buenas. De artistas, de categoría. Bueno, la gira, de categoría también. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos. Concierto inminente este próximo sábado en el Castillo de Niebla. Que también tengo que decir que estoy pasando por unos escenarios maravillosos. Eso es el, pues nada, el sábado que es 25, creo, ¿no? 25, sí. Y ahí pasamos a la Plaza de Toros de Cama, el 8 de septiembre. Después me voy a unos tours al extranjero a participar como cada año en la gala de la Hispanic Society, que siempre hacemos unos minutos. Bien, ahí va, gente muy selecta, ¿eh? Sí, buena representación. Que me he enterado yo de algunos que van. Sí, 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 sí. Y ahí está, pues esa será una noche maravillosa. Antes también, pasaron por dos hermanas, final de septiembre, dos noches. Bueno. Y bueno, yo creo que esto ya se puede contar, es muy reciente, pero ya podemos anunciarlo. Cuenta, cuenta, cuenta. Venga adelante. Independientemente de, bueno, de ya mis tradicionales conciertos de Navidad, me uno en cuatro fechas, Jerez, Cádiz, Córdoba y Sevilla, junto con Ainhoa Arteta, para hacer unos conciertos de Navidad. Qué bonito. Bueno, el de Jerez, yo, ¿eh, mamel? Bueno, pues venga, ahí, 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 ahí. Señoras y señores, con todos vosotros, y a la guitarra, maestro Pedro Sierra. Gracias. Májame el lombo. Gracias. Vamos ya. Vamos. Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí, fuera de aquí pronunciará. Soy ese amor que negará, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese amor que negará. Soy ese amor que negará, para salvar tu dignidad. Soy ese amor que negará. Soy, yo soy lo prohibido. Yo soy lo prohibido. Gracias por ver el video.